Estoy cansada de buscar la aprobación de mi madre y quisiera confiar más en mí. ¿Cómo hago? Al principio, es un cambio interno. Tienen que empezar a cambiar internamente. Y esta inseguridad, en la que siempre tienes que estar pidiendo consejos, eso viene de un miedo a equivocarse. En la vida, tienes que estar dispuesta a hacer un millón de equivocaciones. Porque en realidad no son equivocaciones. No son equivocaciones. Son experiencias de crecimiento. Entonces, como una persona joven, supongo que eres joven, si te preocupas por tu mamá, es importante que empieces a elegir aquellas cosas que vengan desde tu corazón. Si estás viviendo una indecisión, siempre eso te va a ser reflejado externamente. Pero cuando estás clara, todo va a fluir. Y también te vas a encontrar con que tu madre o tu padre te reflejan eso. Empiezan ellos a confiar en ti también. Los padres son el espejo perfecto. Porque si tú no confías en ti, ellos no van a confiar en ti. Tal vez tengan muchas ideas fuera de moda. Pero si tú estás muy, muy claro, muy claro, ellos van a empezar a confiar. Si estás tú en indecisión, ahí vas a estar en contra. Vas a ver eso. Siempre se trata de volver hacia adentro. Y es un lugar muy seguro el culpar a los padres. Yo podría haber hecho eso, pero mi mamá no me dejó. Podría haber estudiado esto otro, pero mi padre no me dejó. Tú necesitas estar claro. Tú puedes crear lo que sea que quieras. Tu vida está en tus manos. Pero no se trata de ser rebelde. Sino que seas tú estando claro. Estando claro. Y también recordar algo. Tus padres siempre quieren lo mejor para ti. Tal vez no estés de acuerdo con aquello que ellos quieren. Pero en última instancia es muy extraño que un padre no quiera lo mejor para sus hijos. Por supuesto que siempre quieren. Te aman. Estoy observando que hablan mucho de ser una persona normal. Y para mí eso no existe. Ya que es relativo según la percepción. ¿Cómo describirías tú eso de ser una persona normal? En realidad no existe una persona normal. Todos y cada uno son una persona normal. Somos todos humanos teniendo una experiencia humana. Eso es como decir hay un animal normal. Hay un millón de variedades. Y es la misma cosa con los humanos. ¿Qué es un humano normal? Hay un millón de variedades de humanos normal. diferentes colores, diferentes sexos, diferentes habilidades, diferentes sentidos, diferentes capacidades. Es como si comparáramos un elefante con un gato. Es verdad. ¿Cómo puedes comparar a los humanos entre sí? Todos y cada uno son únicos y todos son diferentes. Ser tú mismo, lo mejor de ti mismo, es la cosa más perfecta que puedes ser. Entonces, ¿qué sería ser normal? Bueno, tenemos esta cajita, ¿no? El casillero. Y nadie encaja en ese casillero. Todos intentan. ¿Y cómo se vería eso? Primero, sería heterosexual. El hombre siempre más alto que la mujer. Posiblemente, él tendría pelo negro. Y ella tendría pelo rubio. ¿Sí? Y él quiere ser doctor. Y ella quiere ser ama de casa. Y quiere tener seis niños. Niños perfectos. Y van y compran una casa. Él se gradúa. Tal vez ella empieza un pequeño negocio. Cuando los niños empiezan a crecer. Y todos los niños son brillantes. Y todos se quieren graduar. Y quieren ser doctores y abogados. Y posiblemente se vayan a Estados Unidos a estudiar, ¿no? Y todo va a fluir perfectamente. Él nunca va a tener una aventura con la secretaria. Ella siempre va a lucir como si tuviera 20 años. y todos van a vivir felices por siempre. Me olvidé decir que tienen un Golden Retriever como perro. Esta es la familia perfecta, me imagino. A ver, ¿cuántos de aquí además de la rosa encajan en ese casillero? ¿Alguien? ¿No? No. ¿No tienen perro? Ah, sí, sí. Golden Retriever. Claro, por supuesto. Nadie encaja. Nadie encaja. Solo les bromeo a ellos siempre. Pero es verdad. ¿Quién encaja en ese casillero? No muchas personas. Pretenden que sí. Pretenden que sí. Fingen que sí, pero en realidad nadie encaja ahí. ¿Por qué? Porque no existe un casillero ideal. Y todos tratamos de vivir para complacer estas expectativas. Pero es tan limitado. No tiene potencial. No tiene capacidad para crecer. Porque nada sale perfectamente. Si lo hiciera, nada cambiaría nunca. Nada evolucionaría. No problema. No evolución. Porque todo nos está empujando a hacer más. Así que los humanos normales, primero, un humano normal se vería así. Totalmente disfuncional. Confundido. Haciendo lo mejor que puede. A menudo fracasando. Creciendo. Teniendo dificultades. Divertiéndose. Divertiéndose. Éxitos. Siendo dichoso. Siendo saludable. Estando enfermo. ¿Qué es ser normal? No existe. No existe. Gracias a Dios. Sería súper aburrido si no. ¿Cómo hacer para estar el mayor tiempo presente en el presente? ¿Cómo se hace para estar el mayor tiempo presente en el presente? La cosa es que como seres humanos no normales tenemos que planear nuestra vida hasta cierto punto. si vas a irte de vacaciones en Navidades, por ejemplo, vas a tener que reservar tu ticket para volver a Manzanillo después, ¿verdad? la cosa es te pones en acción pero después tienes que volver al momento. Cuando yo hablo de estar en el momento hablo de disfrutar este momento, de estar presentes en este momento, entregándose, rindiéndose al momento, fluyendo con el momento. la mayor parte de las personas se están escapando todo el tiempo o preocupándose o pensando que su felicidad está en un momento futuro y van a empezar a ver que eso es una ilusión que está basada en proyección, en deseo y en ideas. Tengo una expectativa que cuando yo logre eso todo mágicamente va a cambiar y eso es una ilusión porque si tú no estás feliz, si tú no estás disfrutando cada momento, si tú no te estás amando a ti, nada va a cambiar, no por mucho tiempo al menos, tal vez cambie por un ratito y después el espejo va a empezar a reflejar de nuevo ¿y qué te está pidiendo el espejo que hagas? te está pidiendo que cambies, te está pidiendo que evoluciones, te está pidiendo que seas más amor. entonces cuando estás en el momento, tú puedes recrearte a ti misma. Si nunca estás en el momento presente, si estás siempre persiguiendo a alguna zanahoria ilusoria, nunca vas a evolucionar. así que vuelvo aquí, me enfoco en el amor, atestigo a mis pensamientos, entro con la faceta, me pongo en acción, me pongo en acción desde un lugar de excelencia, dando lo mejor de mí en cada momento, no exigencia, no exigencia, sino excelencia. Y a medida que estoy tan, tan presente, yo puedo comenzar a ver las elecciones que estoy haciendo, puedo empezar a ver los aspectos que sabotean mi vida, puedo empezar a ver las negatividades, puedo empezar a ver las cualidades hermosas, empiezo a descubrir más aspectos de mí y de las personas alrededor mío. Si estoy en el momento presente, puedo comenzar a apreciar a las personas conmigo. No voy a trabajar así, tengo que... voy a estar en el momento, voy a estar dichoso, y voy a empezar a dar desde un lugar de amor. No importa si yo soy el jefe o soy una empleada o lo que sea que yo soy. Aquello que yo estoy dando en cada momento define mi día. Puedo tener el trabajo más mundano y ser la persona más feliz de la Tierra y ser la mejor en ese trabajo. Puedo tener el trabajo más complejo y ser la más estresada e infeliz persona que existe. Porque no se trata de lo que estés haciendo, sino de aquello que eres, lo que estás haciendo y dando en este momento, en este momento. Mi papá siempre le decía a mi mamá que si sufría era porque ella quería. eso enfurecía a mi mamá y yo lo sentía por un lado cierto y por otro cruel. Hoy día me doy cuenta de que había verdad en sus palabras y que uno elige sufrir o como tú dices, uno puede elegir el amor. ¿Puedes hablarnos de todo esto? claramente las personas que están sufriendo están resistiendo su realidad, no están abrazándola, no la están apreciando y no están fluyendo con ella. Y normalmente son personas que no están felices consigo mismas y muy a menudo en las relaciones existe una persona positiva y una persona negativa. Uno se queja del otro. Pueden cambiar pareja y cambiar roles, pero normalmente está esa dualidad. tu papá siempre está enojado y tu mamá siempre te está salvando. Tu mamá está siempre deprimida y tu papá siempre está contento. Está siempre esta dualidad y puede cambiar porque somos nosotros que creamos la dualidad para poder tener nuestra experiencia humana. Los padres están siempre representando esos dos aspectos. Después llegamos a un punto en el que comenzamos a ver que elegimos ser víctimas y cuando empezamos a estar presentes, cuando empezamos a enfocarnos en el amor, nuestra percepción empieza a cambiar y empezamos a percibir nuestros comportamientos que causan a la víctima. Una vez que veo a la víctima, puedo cambiar a la víctima. ¿Es fácil acaso? No. La víctima es súper fuerte, es como una corriente subterránea que a veces te tira hacia abajo y es fácil caerse ahí y hundirse. Pero una vez que tú tienes claridad, puedes cambiar eso rápidamente. Y esa es la belleza de las facetas. Si tú reemplazas la mayoría de tus pensamientos con facetas y eliges la conciencia, si te enfocas en el punto más elevado, todo lo demás va a acomodarse en su lugar. Pero primero tienes que vaciarte y ese vaciado sucede muy rápido. Más allá de que tú creas que está sucediendo o no, sucede muy rápido gracias a Dios que te pasaste toda la vida creando estrés y es como una bañera, ¿no? Que uno está nadando alrededor en ella pero cuando uno saca el tapón se va todo, sale, muy rápido, muy rápido. Así que enfócate en eso y se consciente de aquello que estás eligiendo. y claro, vas a elegir las mismas cosas y vas a cometer los mismos errores si se les puede llamar errores, pero poquito a poquito lo vas a ir rompiendo y vas a empezar a elegir algo diferente porque vas a poder verlo. hasta que no te conoces a ti mismo no puedes cambiar. Tienes que conocerte a ti y una vez que te conoces entonces puedes cambiar. a los 19 años aborté porque no tenía la madurez ni creía estar lista para tener un hijo. ¿Cómo puedo atravesar esto y cuál es tu opinión sobre el aborto? Esto es una situación ridícula. Tú tomaste la decisión y fue una decisión muy difícil esa pero ya fue hecha la decisión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo dejas ir. Lo sueltas y no vas a tener otro aborto. ¿Qué más puedes hacer ahora? ¿Te vas a pasar el resto de la vida my guilt, my guilt, my guilt? Y ese espacio en ese espacio tú estás tomando. No estás dando. Estás tomando. ¡Ay, soy una mala persona! ¡Oh, tuve un aborto! ¡Bueno, no tengas otro! Estoy segura que no fue algo que hiciste con mucha facilidad. No es fácil tener un aborto para una mujer. Es traumático. Es invasivo absolutamente y te afecta. Pero lo hiciste ya. Ahora lo tienes que dejar ir. Si no, cada vez que ves a un niño Oh, no tendría que haber tenido un aborto. Eso es un drama. No, no. Eso ya es un drama. Tiene un hijo ahora. Adopta uno. Ve a China y te consigues uno. No. A veces siento que el amor es simple, fácil, enorme. Pero ¿por qué nos complicamos tanto la vida por amor? No solo de pareja, sino en todas las áreas. Porque es difícil sentir amor por todo, incluso, todo el tiempo. Porque no experimentamos el amor incondicional. Lo que experimentamos es amor condicional. ¿Por qué? Porque estamos llenos de miedo. Incluso como padres, creemos que el amor más puro que tenemos es para los niños. Y creo que es lo más cercano que llegamos. Pero siempre está ese miedo que pone condiciones y causa dramas y causa sufrimientos. Entonces, cuando nos amamos a nosotros mismos incondicionalmente y conocemos nuestro propio poder, tenemos la capacidad de confiar, de soltar, de permitir que la vida sea. Así que la razón por la que tenemos tantas dificultades es porque vemos el amor externamente, pero no lo tenemos internamente. No está completamente anclado internamente. y estamos siempre proyectando nuestro descontento, el ser inadecuados, nuestros celos, nuestras comparaciones. Estamos siempre proyectando nuestros miedos. por eso hay tanto conflicto. Se nos ha enseñado exactamente lo opuesto. Se nos ha enseñado a temer, a temer, no amar. Pero vamos a cambiar eso. ¿Qué es el control? ¿Es necesidad? ¿Es miedo? ¿Por qué esa pasión de tener todo bajo control? ¿A veces es asfixiante para otros? ¿Qué es el control? ¿Es necesidad? ¿Es miedo? ¿Por qué esa pasión de tener todo bajo control? A veces es asfixiante para otros. Claro, viene del miedo. Hay una diferencia entre orden y control. Tú puedes tener orden. Tú puedes estar en control. Pero después sueltas. Pero cuando el control es así, no sirve. Porque eso viene del miedo. Porque en realidad no tenemos ningún control. Es tan gracioso porque tenemos la vida programada, pero nunca sale así. Nunca resulta. ¿Cómo puedes planear el futuro? Es una ilusión. Tratamos de controlar todo para sentirnos seguros. Todo está bajo control. Y después viene un terremoto o un tsunami o una guerra o una enfermedad. La vida siempre nos está mostrando que no hay control. La madre naturaleza siempre nos muestra que nosotros no tenemos control. pero seguimos intentando porque no nos sentimos seguros y porque tenemos que proteger todo. Todo lo que amamos tenemos que controlarlo porque tenemos miedo. porque tenemos miedo porque tenemos miedo porque tenemos miedo a nosotros. Eso es todo. Percibo que la mayoría aquí bajan a expresar y mueven sus emociones y yo me siento estancada y atrapada. Siento que no avanzo y me estreso mucho porque... ¿Eh? Y me estreso mucho por esto. pues no encuentro el acceso a mi interior. Tal vez no soy capaz de amarme a mí misma. I perceive that the majority of people go down to express their emotions and I feel trapped and stuck. ¿Es tú? ¿Es tú? ¿Es tú? I feel I don't move forward and I get very stressed because I cannot find the gate, the door gate to my inside. Maybe I'm not able to love myself. Aw. You know, first I want to tell you primero te quiero decir que tu rostro ha cambiado completamente. You thought you didn't move emotions o no unificaste bien pero lo hiciste perfectamente porque has cambiado totalmente. Y quien sea que está haciendo esta pregunta deja de tener la idea de un formato. si tú piensas una faceta estás cambiando ya. No importa de qué manera la pienses. Ni siquiera me importa si encima la mezclas y la das vuelta. No importa. porque lo único que necesitas es tener la intención. Yo tengo la intención de cambiar y el universo entero va pum estamos aquí para servirte. Yo tenía una señora en Buenos Aires tengo una estudiante en Buenos Aires antes hace mucho no podía siquiera cerrar los ojos no podía siquiera cerrar los ojos y se paraba en el curso así y seguía pensando en la faceta todo se le mezclaba no podía cerrar los ojos intentaba cerrar los ojos y no se acordaba de la faceta ni siquiera se sentaba ni siquiera se sentaba iba a unificar diez minutos máximo y después estaba abajo fumando como todos aquí cerca de la puerta abajo cada vez que yo llego toda la gente hace así entonces si estás aquí eres culpable no me importa si tienes cigarrillo la mano o no solo el lugar en el que te estás parando significa que estás fumando porque van a decir hola Isha y yo voy fumador fumador esta mujer cambió su vida absolutamente completamente está casi en conciencia perpetua hoy en día vive dichosa tiene una vida increíble porque simplemente siguió insistiendo y parecía imposible lograrlo si ustedes me hubieran preguntado a mí entonces va a funcionar para ella yo te hubiera mirado y dicho pero funcionó funcionó lo único que uno necesita es tener la intención porque no existe ningún caso perdido confíen en eso y no siempre se va a averiguar la cosa algunas personas ven cosas ven de todo la luz dorada Jesús se me apareció y otras personas odio estas facetas no quiero seguir haciéndolo en realidad no importa porque en el momento que estás tocando en conciencia te transformas no hay duda alguna ¿por qué? porque eso es quien eres en verdad